Después de un año y tres meses sin competir, con solo 90 días de entrenamiento la pesista sin foguera, Mari Félix Zarría volvió a las plataformas para decirle adiós a la categoría juvenil, llevándose a casa los récords para americanos en esas edades en envión y total, así como los nacionales juveniles y de mayores. Fueron 115 kilos en el arranque y 155 en envión, con un biatlón de 270 kilogramos en la categoría de más de 87 kilogramos, que la llevaron a lo más alto del podio en Ligón, España. Estoy muy contenta, después de un año y tres meses llevo sin competir, vuelvo a competir internacionalmente y muy contenta del resultado que he obtenido, tres medallas de oro mundiales juveniles, con el resultado de 115 de arranque y 155 de envión. En la competencia sentí un poco de presión, ya que es una competencia importante mundial. Tenía varias compañeras rivales que son fuertes, en ocasiones me han ganado. Esta no fue la ocasión porque tuvimos una buena preparación y veníamos a darlo todo y a ganar. Quiero darle las gracias a todos por el apoyo brindado en la preparación al Cerro Velado, al Comité Olímpico, a Federación Panamericana, a Federación Internacional y al Organismo. Mis metas son seguir con la preparación en vista al campeonato mundial de mayores que se realizará en diciembre y ponerle en alto el nombre de mi país. Atrás quedaron meses de angustia y sinsabores por un resultado positivo de dopaje que fue revertido. Se comprobó que no hubo culpa ni negligencia y luego todo un colectivo puso empeño y saberes en sus excepcionales condiciones para el deporte. Ahora se premia su esfuerzo con tres medallas de oro, que la convierten en la atleta juvenil cubana con mejor resultado en la historia de este deporte en esta categoría. Alcanzamos un resultado satisfactorio con tres medallas de oro y varios récords nacionales juveniles de mayores y panamericanos juveniles. Algo que veníamos hace un tiempo tratando de lograr un evento de este tipo, pero desgraciadamente no habíamos podido participar. Resultado que se logró gracias al esfuerzo y sacrificio del atleta durante los entrenamientos, durante toda la preparación, con algunos obstáculos en el camino, pero siempre superándolos para poder llegar al final y cumplir estos objetivos. Las mujeres cubanas se imponen en el levantamiento de pesas a pesar de su práctica tardía respecto al mundo. Son ellas las que van marcando el paso a escala mundial. Lo hizo Nuria Montero con su medalla de plata entre mayores. Ahora, Mari Félix Zarría inscribe su nombre entre las juveniles con un récord para mergán, lo cual es el premio a la constancia y la voluntad de vencer convencida de su apego al juego limpio. Deportiva Primitivo González, Notic Sur.